FIDA CHARA Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, esto es Balance City un videojuego que me facilitaron los desarrolladores para yo poder mostrárselos a todos ustedes El juego no lo he jugado, primera vez que lo abro y estoy aquí en el menú principal no tengo idea de qué se trata pero como todo ya podemos suponer por el nombre del título y por lo que nos muestra el menú principal tiene algo que ver con el equilibrio bueno así que sin más preámbulos vamos a misiones primeros pasos a los primeros pasos vamos a aprender bienvenido a balance y soy sub tu secretario de urbanismo y planificación es up ya si es mi primera vez como alcalde ya claro ya nuestra propia casa una estupidez construirla y cierto a ver dejemos la cartón a cualquier parte de abajo la línea y ahí cae ahí como si nada ya esa es mi casa gigantesca cada vez que construyas un edificio estrella y tu límite de altura subirá perfecto puedo llegar hasta ahí ahí dice el límite en palabras muy pequeñas cuando supere los 250 habitantes podrás construir otro edificio estrella ahí vamos subiendo perfecto y subiendo el límite perfecto porque hay un límite que rompe el deseo bien departamento para que llegue gente bien en perfecto balance más a cuatro ya pongamos uno acá y otro acá perfecto que ellas casas pero parece que están algo sin energías exacto algo está faltando puedes ver con sus ventanitas están apagadas les falta electricidad muchas gracias un sujeto de una organización y planificación ya son ya ya donde voy a construir entonces arregla todo esto puedo a mí que perfecto y todos siguen el más completo de los equilibrios pero si ya se bien se siguen viendo feas miren está como destruida los vidrios y bueno algo le falta que computación en la escuela de planeamiento urbano a trabajo bueno pondré una acá le pondré otra acá al final de cuentas cada oficina de trabajo con residencia al final de cuentas como sim city pero con balances creo ya si tiene energía cada planta de energía 15 ya observa cómo crece esta población lindo y ordenado y donde vuelva a población hay 32 sujetos en este lugar yo no me iría a vivir para nada el mundo acá miren sobre la casa del alcalde hay una planta de energía sostenida por los departamentos donde vive el pueblo todo sujetado por una base absolutamente movible y nada firme exacto hay no me digas que ahí tengo que poner más cosas bien plantas a mí como va cambiando la figura de los monitos de los edificios ya eso me va gustando una terraza what a qué te parece bien ahora aire fresco no sé qué tan fresco sea igual sigue un negro gigante saliendo de la nada pero no me voy a cuestionar las cosas en este juego transporte pero si no es tan grande esto para que tenga que transportarse un lado a otro lo que ya creo que aquí más estoy repitiendo lo mismo creo que aquí ya viene lo horrible a ver tiene que estar nivel del suelo esta oh crap what the fuck pero creo que algo hice mal esto está bien puesto me puede decir algo sujeto de urbanismo y planificación mira mira la estación del tren está ahí el tren salió volando y se rebotó hacia acá y quedó ahí está bien puesto eso esto lo que te puedo decir por ahora ya estás listo para enfrentar el desafío la ciudad confía en ti pero no temas de estar aquí para ayudarte pero dime algo del tren sujeto calvo con pelo verde entonces entonces eso está bien porque no me hizo saber que estuviese mal ya entonces todo depende de mí ahora energías o tal vez no tutorial complete bien logro desbloqueado ay me abrió el menú principal vamos con un desafío inmediatamente poder al pueblo oh chat el anterior alcalde de esta ciudad no creía en la electricidad ah ok sujeto raro construyó toda una metrópolis sin una sola fuente de energía como puedes ver nadie ya si bien pongamos electricidad a este mundo ah aquí gané hay que poner más recuerden que estas plantas dan como electricidad solo a cierta cantidad así que hay que poner un par más si pongo una aquí esta se va a caer absolutamente no hay nada que decir no tengo otra planta de energía ah tengo bien ahí bien y ahí somentó y ahora puedo poner más cositas acá y ahí estamos ganamos ahora qué energiza todos los bloques 38 de ¿qué? los bloques no deben caer de la pantalla pero estamos viendo todos los bloques energizados ¿qué pasa acá? pongamos muchas plantas de energía hasta que el juego nos diga que estamos bien a lo mejor falta es que no puedo construir nada más ni siquiera puedo construir arbolitos ah esto había cosas flotando acá ¿qué sabía yo que había cosas flotando acá? uy 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 no no planta de energía planta de energía no pondré una más para acá no 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 el hospital el hospital con los niños oh shit aquí no ha pasado nada aquí nunca hubo hospital no sé de qué están hablando ay vamos balancete una vez por todas por favor oh crap oh crap no el desastre gente el desastre oh shit miren oh crap fuimos los responsables de un genocidio qué horriblemente hermoso este juego ya 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 sabemos lo que hay que hacer ya el balance por sobre todas las cosas pongamos esto ah ¿puedo poner? no pongamos esto acá eso es ahora nos tienen que desbloquear esta cosita bueno en algún momento le pongamos esto acá ya ahora aumentamos este 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 todo esta cosa bien ahora es necesario aumentar otra vez esto ya ahora podemos jugar y hacer lo que tenemos que hacer con estas cosas ay crap ya me quedan 30 bloques que energizar supongo esperen esperen no puedo mover una de estas casas para ya que más da a ver para mi esto perfectamente podría ser balanceado acá balance 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 perfecto perfecto 45 de cuantos y esto si lo balanceo bien no no hospital otra vez no bien quedo justo ahí para poner una planta de energía que espectacular ¿qué? bueno si uno de los objetivos era que no se cayera los bloques si yo los boté ya último poder del pueblo si no jugamos uno libre un liberto ya 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 póngase uno acá ponte otro por acá y nos ponemos esta cosita ponla 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 y ahí obligatoriamente hay que poner otra aquí para poder hacer que todo esto suba necesitamos otra planta acá no mire bien perfecto creo yo aquí podemos dejar una a la perfección balanceada ah y y espectacular gente espectacular ¿qué? ay nos cansamos a darle energía a todo solo le dimos como a las oficinas de acá ya acá siento que hay una manera de hacerlo bien pero no sé cuál es esa era no dejarlo tan a la izquierda sino un poco más a la derecha para que se balanceara perfectamente ¿cuántas tengo que hacer? no me digas que tengo que en serio hacerlos todos pero miren tengo una de estas no hagamos estupideces dejémosla acá ahora puedes construir turbina de viento bien solo brindan tres bloques de energía ok sí, sí, sí ya ¿sirvió de algo? bien creo yo bien hay que hacerlo aquí no podemos poder o sí a ver a ver ah no de hecho ni siquiera puedo jugar ya con los las plantas de energía de carbón tengo que jugar con los la energía eólica miren una ascensora que bonito todo parece indicar que no pesan tanto estas cosas oh crap oh oh shit ok no pasó nada todo bien tutupen tutupen eso es ¿por qué hay un dinosaurio ahí? cosas raras meh bueno ahí tengo otro de estos edificios una estatua esta oh shit bien mientras no desbalanceé nada estamos alguien vi algo caerse con una persona y explotar en sangre bueno al menos esto se está grabando y veremos qué rayos pasó después ya seguir con la energía eólica dejémoslo acá ya que son le da energía a tres bloques así que bueno le dio energía a esos dos ya mi aprobación 6% yo estoy listo o no ¿qué falta acá? falta más energía en estos lados ya otro edificio para aumentar ay ¿dónde voy a poner esta cosa gigante? bueno esperemos que no pase nada bien bien sí la peor ciudad de todos los tiempos pero está funcionando de momento hay que poner energía eólica ya ¿cómo subo? tengo algo más que me esté faltando todo se ve espectacularmente bien ¿qué falta? falta energía acá ¿ya? todo tiene energía y acá creo que no puedo hacer mucho ¿qué es que? ah puedo construirlo ahí bien 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 nivel completado yay somos los mejores constructores en aire esta ciudad con el más mínimo soplido del viento va a caer en mil pedazos pero no es mi problema porque el nivel ha sido completado y volvemos así a ver rico y pobre oye bien el juego está bastante entretenido la historia de esta ciudad es triste dos plataformas la alta sociedad y los barrios bajos la plataforma inferior malgastó todos sus recursos en construir un resort para los más ricos pero el desempleo pegó fuerte y las empresas ya, ya, ya como puedes ver la sociedad está dividida bajar una de esas grandes oficinas sin duda retirar la economía y hay que hacer exactamente ¿qué hago? ¿cuál es mi...? ah construir para llegar a la plataforma ¿qué plataforma? ah, ahí tengo que llegar a esta claro clase alta clase baja uh este juego es muy profundo empuja a una oficina a la plataforma oh crap eso va a ser divertido acaba con el desempleo en la plataforma bueno eeeh ¿y qué hago? ¿cómo llego a ser ya exactamente? ¿construyendo más casas? ¿por qué? ¿qué más puedo hacer? ¿no tengo más para construir? ya, claro tengo que desbloquear la estrellita triquita desbloqueate por favor así puedo aumentar el límite de esto ah no entiendo qué está pasando siento que Si tenemos que eliminar algo para liberar energía, tiene que ser ese ascensor, porque si fuese este, ¿qué vamos a hacer? Salvo que haya algo por los lados, yo no he visto. No, nada. Porque este, ¿cómo lo vamos a eliminar? Botándolo por acá, de alguna manera, pero se iría con la planta de energía, nada. Y tampoco tengo muchas opciones acá, por decir que no tengo ni una opción. Hombrecillo, ayúdame, ¿no? Dijiste que vas a estar ahí siempre para ayudarme, no estás. Mentiste. Bajó el límite de población. Ya, gente, ¿saben qué? Fog this chat. Vamos a jugar uno libre. Modo libre, decía ahí. Modo libre, ya. Metemos todo aquí para construir, ya. No me importa. Ya, lo primero, lo primero. Construir la central de energía. Construir casas. Uno, dos, tres, cuatro, pongámosle cinco, seis. Pongamos ahora trabajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya. Podemos construir la cosa del alcalde acá. Arbolitos. Sería todo muy bonito. Pero ahí sí da gusto jugar, no haciendo cosas extrañas con el ascensor. Vamos a construir más ofici... Oh, miren. ¿Calles? Ya, pero ¿no puedo construir edificios ahí después, o sí? Sí, puedo. Tenemos más casas. Por lo visto necesitamos más energía también, pero eso está la energía eólica. Una estación como de buses. Oh, crap. Oh, crap. Pongamos otra acá. Pongamos trenes. Eran trenes. No, no puedo poner otra. Pongamos la estación de policía aquí para balancear las cosas. Oh, crap. Está bien. Está bien. Perfectamente balanceado. Necesitamos más casas. ¿What? Necesitamos hospital. Ya, entendí. Necesitamos más energía. No, esto se va a ir desbalanceado. No, no, ponen otra acá. Ponen otra acá. El balance, el balance. Otro más, otro más. Tranquilos, tranquilos. ¡Los tengo! No. Sí. Con miserable 54 metros, la ciudad colapsó. En fin, gente. El juego es bastante divertido. Se lo recomiendo absolutamente. En la descripción del video les dejo el link en Steam para comprarlo. Si les gustó el video, suscríbanse al canal. Síganme en Twitter y agreguenme a Facebook. Compartan el video con todos los amigos para que seamos muchos más. Que estén bien. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video